Exclusivo de SobradoDeFlow.com Ayo, Egyptian, tell them figuan, eviction This one, yeah, it's how the bod gal edition See them gal that? Contradiction Them say them sitting tight, I bear fiction The wallet on my beat, body smoking Cigarette, ship nice, figure it Get them the rollerblades, tell them to ski it Stay out on them, Jamaican tip All I do is sign boobs and be taking pics Got the new bins, the color of a bacon pit Got a spot in every state, Dalmatian bitch Now this young money, old money, real good money Into a feature that wasn't on billboard, honey Kingston, Remo, Waterhouse, Jungle Barbie, me have enough gal in a bar Girl, you give me the fight, it's Give me everything in my life Girl, you don't swipe it all, yeah When you take all around, yeah Girl, you give me the fight, it's Hold me everything in my life C-H-A, T-D-C Date wine, date wine, que diga date un vino En alta, vamos en el caramuna matepino Tú sabes que cuando estoy nervioso, vainas raras digo Yo ya me introducí a ti, nunca me despido Si te gusta Lebron, te gusta el basquetbol, se nota A mí Pedro Martínez, te quiero poner en pelota No creo que por la nota, es que el Chaka todo lo anota Y antes que se me olvide, mueve lo que se empegó La baba está desembala y cuidado, si me pasa por el lado, rebala Un corazón protegido, soy tu chaleco anti-bala Cuando me dice te quiero, cojo un vuelo sin escala Aterriza en Nueva York, si de ahí soy el king Como tú eres de corona, al lado de mí, tú vas a ser queen Tato frío como hielo, mami chula, vamos a hacerlo Cuando bajes pa' downtown, te vas a sienter en un racacío Tato frío, te quiero Te quiero, lo que se el chale, es que el Chaka todo lo anotó Y ahora vas a tener un rec visão Los primos son los más de un marido, te lo crees Pero aún me dice que el Chaka todo lo anotó Pueba me díl de la guitarra, es que no me díl de la guitarra Tato frío como hielo, este quieres saber Que me déjame ver mi lala Tato frío como hielo, me díl de la guitarra Tato frío como hielo, y adivate Tato frío como hielo, y adivate Tato frío como hielo, que me díl de la guitarra Tato frío como hielo, que me díl de la guitarra yo estoy todo como un sándwich, nunca va a jugar contigo, aunque tú sea la Barbie. Tu flow me mece, columpio, en el avión va con na', lo tuyo es cero gusto, todos los cueros están en demas, porque está sonando pilas, como esa nalga se mueve cuando entaco tu camión. Es que son chatas, y en letras no son de na', tú te pasas. Si, devuélvete un chismán, ni chácame na', ya young man y chismán, ni a guanalecchia, abadí, 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 abadí. Wow, así, patrí palante buche, quiere dormir con algo, so vámonos al peluche. Si estoy al lado de ti, no aguanto, me pongo recho, ponete en posiciones, que te ponga a tocar el test, cantabo rapeao, dime cómo lo recomiendo, secuestra, y no va pa' atrás ni con recompensa. You do some people, yo, you put me ting all around, yo. Girl, you give me tight, just hold me everything in my life. C-H-H-A-D-A. Ey. Oh, yeah. Canelo. Oh, yeah. Big Al en la casa. Free la R. La J. Un besote pa' mi hermanita Lisa. Young man y team man. Ey. C-H-A-D. Wow. Jaja. Esto lo bailamos hasta del lado y toma mi chula. Un trago pa' ti. T-W-Y. My life. Shurpalu. Ta-ta. ¡Gracias!